Uff, aunque tampoco se ha transformado Llamamos 4 o 5 WSRUGA, eh Si, va a haber Va a haber unos 10 WSRUGAS en la sala, pero bueno Ehhh... ¿Eh? WSRUGA Vale Madre mía, está aquí todo el puto dios Entonces todo WSRUGA menos WSRUGA, ¿no? Afirmativo Más los 6 A ver Vale Empezamos bien, pero bueno Mira, si vamos en la tercera Curva, o son 4, alguien va por rayos Si, no, a ver Vease, siempre va a haber otro tipo Rápido En fin, yo no juego en todo el... Bueno, me acabo de despertar hace 2 horas Osea que... Hostia Dios, bueno, hay menos de los que me esperaba, hay 9 Solo, y uno de ellos es Estándar Es verdad, hay un tío con bolsito No vamos Salí mal Eh Voy 8 Quinto No digo la tele, puta madre Voy quinto Yo voy 10 Me cubro de 6 Voy ahora por monedas Buena, buena, buena Vale, vale Voy por monedas Quiero salir a roja Nekan, ¿no? Vale, vamos top 4 Vale, vale Voy este ¿Puedo aplicar? Ya, ya, ya Me abro, me abro Me abro, me abro Para que lo aplicaras Vale Ahí se puede guardar Voy 8 Voy 8 Vale, estoy aquí, Miguel Más 4 y yo Voy 7 Vale, venga, vamos bien Me mata, me mata No veo lo que tienen Vale Tengo flamitas de 6 Las tiro para delante, eh Cuando caigas Vale, voy 7 Dejaré por derecha ¿Quieres solo dos verdes? Ellos Creo que son ellos, eh Cojo doble derecha de 9 Ahí Uf Voy 9 Soy 10 Bueno, he matado a desconforto Ahí tienen bravo Dos aquí, vale Voy 7 3-4 por aquí 3-4 Tengo flamitas Las tiro para delante, eh Van vale, van botón 2 Ah, me derremotan Vamos nosotros Vos top 2 Vale, vale, vale Vale, vale Si, si 3-4 Voy, vale, tiene esto Voy 7 Ay, voy, voy Dios Vale, vale, vale Vale, vale Voy 6, voy 6, voy 6 Tienen flamitas el cuarto No el quinto Van botón 3 Van botón 3 2 izquierda Ay, coño 2 izquierda Me saldrá la planta ahora ¿Puedo salvar? ¿Puedo salvar? Vale Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Espérate, espérate, Roberto No, pero dice No, pero dice No, pero dice No, pero dice No, la planta El puto plátano, tío Estaba yo Vale, bueno, bien Bien, bien A ver, a ver Tranquilidad, eh Tranquilidad No, pues podríamos ser mucho mejor, tío Llamé con un puto plátano, tío Que no sé, tío Estaba... A mí, en serio Estaba y murió Y su planta me comió Bueno, a ver Tampoco es pan de creérsela Vamos a centrarnos Y ya está ¿Qué votamos? Con cabeza la elección Tío, no sé Tío, no sé Tío, no sé Tío, no sé Tío, no tengo asomino Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, como que os mando, tío A ver, que votamos Eh... Uno, dos Fíjale uno Eh... No digas puerto todo Cualquier cosa menos eso ¿Kupa? A ver, yo diría Jungla Jungla va a ser follada, yo creo Yo diría Kupa Kupa la veo bien, pero como veáis, eh Vale, vamos Kupa Contra esto no se vota, no se vota esta igual, tío Ah, no, no Eh, alguien está poniendo el vot ¿Verdad que no? Sí, sí Ah, vale, genial, genial Buenas, buenas, chavales Iba a ser mucho mejor esta Sí, si me hubieras matado ¿En la línea? Va, venga, sí Hemos jugado muy bien Si me hubieras quedado top 2-4 y no te hubiera matado a ti Sí, sí Hubiese sido top 2-4, sí Bueno, vamos a... Tranquilidad y jugar bien, es lo importante Venga, venga Pase lo que pase Igual que antes, eh, si van top 5 Yo voy sin Ethan Tienes una roja Tienes una roja Bueno, me han matado mucho ¿Quién es? Voy nueve Cúbrete, cúbrete, Nenka Vale, a ver si lo mato Le mate a uno Sí, lo mataste, lo mataste Vale, voy primero y segundo Voy seis, cinco Tienes uno roja Sí, tiene roja siempre Es igual, ¿quién es? Vale, esos niños tienen rojas Sí, sí, sí A ver, me voy a intentar abrir El doble de derecha, Nenka Toco izquierda Se cubren de cuartos Me mata, me mata Me deja doble Voy cuarto yo Tiro verde Atajo, ¿qué? Lo atraveso, bro ¿Qué sale de espalernos? Ay... Ah, cura de trafic, que genial ¿Quién va a 10? Vale, eso de... No, vola Me ha dado algo Voy ocho Me abro Vale, voy tres Tengo bomba de... Tengo bomba de dos Cojo bomba de dos Cojo bomba de dos Voy quinto Tengo bomba... Vale Me empujaron Cuidado, como Voy detrás, Miguel Tienes rojas, tío Aún gustaraz Voy once Voy seis Voy nueve, tiene fermitas de ocho Fermitas de ocho tiene Se mata Vale, se les acaba, se les acaba Vale, la bomba es el que ves Tiro, tiro, tiro Voy siete Seis Ataja de seis Atajo Tengo azul, tengo azul Te sigo, Nekan Tiro, tira, tira Tiro azul Sí, sí, sí Va a hacer cuidado Vale, vale Tienes rojas, tened vosotros Tienes rojas, eh Ah, mierda Te sigo una roja, Nekan Te sigo, te sigo, te sigo Vale No, pero para que apliques Puedes aplicar, puedes aplicar Tira el fuego, eh En recta Vale No, van a aplicar, para atrás, no O te siguen ellos O te siguen ellos ahora Vale, van ellos diez, eh Hmm Aplicar, estrella, tres, dos, dos Tiene tres freds Tiene que hacer top dos Cuidado con la estrella Tengo que hacerlo mataros Hace el top tres Oh, oh, vale, ha muerto uno por ahí Ah, hace top tres Bottom mono Ah Siete Cuatro, seis, siete Bottom dos No, bottom dos Bueno Vamos con desierto Ya, seguimos, eh Venga, seguimos No hay que venirse abajo Tío, no tengo señal en la Tere y no sé por qué Me botamos ¿Qué ha habido? Desierto, ¿no? Ah, desierto Yo desierto De menos 20 Vale Bueno vamos, vamos mal Vamos, desierto No, no tengo señal en la Tere, tío Ah No sé ¿Quién se queda? Me quedo Yo A ver, nos quedamos A ver, nos quedamos Yo me quedo para buscar rayos Si, vale, Spike ¿Quién más? Que se queden Spike, tú Humo Y Nika Lo he dicho, hay que buscar rayos Si, tu y yo estamos abajo Hay que buscarlo Tengo una roja Va a trolear Le paso ¿Puedo? Por mi si Yo doble Activa este ya en el ítem este No cojo doble No cojo doble Cojo cerrado Bien doble Buena bala de 10 Ah, quito Puedes tirar Tiro yo bala también de yo No No que tengan rayos Va azul Tienen el ray, no Tengo 7 Coño, estoy un poco Rusty, pero bueno Voy 6, me voy a frenar otra vez aquí Tiro bala, vale, sí Qué doble Queda de doble No cojo doble Cuidado que tengo 3 No lo voy a hacer No tengo nada No tienen rayos, ¿no? No veo nada No, no, no Si no tiene ese, no tienen Aquí delante Tienen estrella solo Pero un 7 tiene estrella Igual es que ya tiene otra Han tirado una Ba la de 9, ba la de 9 Atajaré entre, voy quinto Y me pondré el primer con el cuerpo Okay Van muy alejados, eso sí, arriba, pero bueno. Voy 10, hago ruina con 10. Ah, Miguel, cabrón, la biesa. Tienen azul, tienen azul ellos. Tiro doble. Cojo doble, yo doble. Vale. Ay, mierda. ¿Quién va a 5? Activo estrella de 11. ¿Puedo? ¿Puedo usar bu? Ay, sorry. Vale, en 3, 2, 1. Vale, botón 4. Voy con estrella de 10. Quedo el segundo. No, 3, 0. Botón 4, eh. Uff. Wow, muy mal. Bueno, sé quién es el último. Ah, bueno, ahí es. A ver, ahí es feo. No, 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 no. No, 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 no. Son 3 carreras solo. O sea, el 9, todavía. ¿Qué es eso o qué? Eh, perdón. ¿Qué es eso o qué? ¿Qué es eso? 4, 4. Va a ser un poco esto. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. Top 7 Oye Miguel, ¿pones el voto o no? Ha entrado la mamá No tengo las posiciones Ahora lo pongo yo Tío verde Voy 9 Voy 10 Vale Voy 9 Voy 8 Vale, voy 7 Voy 8 Va, yo 7 ahora O sea, yo 6 Atajaré y tengo bocina Atajo de 7 Vale Joder Voy 2 Voy 7 Tengo tres plantas de 6 Tengo tres plantas de 6 No me los quito Vale De 5 ahora Vale No me los quito No me los quito No me los quito Por mi si Me matan, me matan Ok Espérate, voy a... Espérate, voy a... Espérate, voy a... Espérate, voy a... Vale, vale, se lo comí a él O... Te abres y... Tiene planta Tiene planta, el... Tienen planta detrás de vosotros Planta detrás de vosotros Verdes Tienen verdes ahora Cojo dos abiertos A ver si no hay nada Vale, no Tengo flamitas de 5 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 Vale, vamos a estar detrás de los top 2 Si, 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 si Van atrás Atrasen mucho Una bala, cuidado Vale, tiene el plátano Vale, tiene el plátano ¿Vais a obviar doble alguno? No Yo no Pasadme, pasadme Hay un plátano en el último boost Cuida con la botella, Miguel A ver De paso tengo roja, eh A ver A ver Pido roja Planta de 3 Tiro planta de 3, eh Voy en planta de 3 Nooo, me quitaron el hit No, ahí, Miguel Atajo a 11 A 100 Ah, listo 6 Tío, el puto fue cuando Ah, que mal Ah, que mal Tengo 10 billos, eh Entre 10 Si Tío Es brutal Llevamos todos detrás de ellos Y de repente se meten No sé cómo lanzan Murió Miguel ahí A ver, la anterior ¿Cómo fue? ¿El qué? La anterior fue... ¿Qué votamos primero? Eh... Que eso, no? Si Creo que... ¿Qué decías en Meikan? No, que muriste Muriste en la... La curva Que la te spameo Si Me iba a spameo Es que... Falta una carrera por poner el cuadro Eh... Se lo había antes Es que suena imposible esquivar Sí A ver... Buen 5 No, 3 De ese fue mod de 4 Eso fue Tu quedaste 2, 3 o algo así, no? No, botón 4, no No, el último fue ellos 4 Tú 4 No quedaron ellos 10 Creo que 6 Sí, yo no lo sé Yo creo que era 6 A ver, fue todos ellos y luego ellos 4 o 5. Está Rosemi en mi puto stream poniendo la puntuación. ¿Qué? Rosemi leyenda. Ah, Rosemi. Rosemi, sí. Vamos perdiendo de 52. Bueno, venga, se remonta. Aquí... Bueno, me voy a quedar por hoy. Sí, te quedas por hoy. Sí, 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 correcto, correcto. ¿Quién es el de Arroja? ¿También? Van cubiertos. Un verde, cuatro o así. ¿El de Arroja quién? Espera, se lo tiró. Voy 11. Claro, me ha avisado. Vale. Sí, sí, me ha avisado. No, pero dije que pregunté tres veces. Ay, mierda. Ay. Soy besténica. ¿Cuánto te ha pasado? Voy detrás. Voy a poner donde. Ay, coño. Voy cuatro ya. Uf, están todos aquí, ¿eh? Hay que buscar rayos, pero... Creo que tienen fuego. Está buscando rayos. Espectacular. Tengo rayos, tengo rayos, tengo rayos. Vale, vale, vale. Vuelta tres, eh. Vuelta tres, sin prisa. Y no se... Pucha, me hay dos carreras, ¿eh? Coño. Yo voy a pillar ahora. No frenéis porque va a echar... Sí, van a sacar cosas igualmente. Sí, ya tengo estrella. A ver, ¿los tragueteamos o eso es demasiado obvio? Sí, yo iría de traguetearlos. Sí, van primero a ellos. Vale, tira azul, ¿eh? ¿Van primero o top? Yo voy tercero. Aquí hay cinco suyos. Vale, para que te hagan los que vayan más adelante de ellos. Ya, yo también. Habéis oído, pues. Oh... Yo he quitado ya los niños y para los... Vale, vale, vale. Eh, rayos. Tres, dos, uno, ya. Los queríamos a cuatro o cinco, ¿eh? Cuatro. Ay, coño, no me he arrapado. ¿Qué cojones? Voy uno. No, a ti sí, por favor. Voy tres. Ay, voy tres. Tengo bomba. Vale, no, no, tira, no, tira. Te voy cuatro, ¿eh? Vale, no, yo voy cuatro, yo voy cuatro. Cuidado. Va, va uno por aquí, suyo. He intentado hartar. Es buena, es buena, es buena. Buena, gente. Es muy buena. Vale, bien, bien, bien. Buena, buena. Hacemos top tres. Hacemos top tres. Vale, bien, 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 bien. Ya, es con un... A ver, me he dicho que el tercero es el que tenía bomba. No, pero estaba yo al lado de él. Ah, luego ya atajó y tal. Vamos con mansión no disco o algo así, ¿eh? O Kala o... ¿Qué queréis? Vale, ya me has hecho. Creo que Kala se puede escaldar. Ya. ¿Dios cuál? Podemos Kala, ¿eh? Venga, vamos Kala. ¿Lo que me diáis, eh? Me pongo ese segundo. Sí, porque quitamos al primero y tú... Bueno, ese turbo. Vale. Bueno, vota en jungla, ya no sé de lo de ese turbo. Bueno. Vale. Es estilo de ocho, entonces perdemos de menos cuarenta. Menos cuarenta. Cuatro, ¿no? Sí. Sí. Teo ha puesto en el... Teo el francés ha puesto... Hola gente, tengo rayos. Puta madre, tío. Vale, tío. Cucu, tío. Chao. Cucu. Vale, me quedo yo de base. Espera. Espérate, pesado. Venga, va, va, coño. Venga, va. Venga, va. Venga, va. ¿Se puede remontar incluso ahí? ¿Todo lo visito pasamos nosotros? Sí, menos, bueno. Neykan tiene el flor. Ya, ya. No, no, digo que... No, no, digo que... No, no, digo que... Sí, de todos los intereses. Yo saben que me... Va a ir verde para adelante y para la izquierda. Va. Muerto. Muy bien. ¿Quién está que ando por rayos? ¿Alguien? Yo, 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 yo. Se queda pecado. Vale. Va muy bien. Pero el doble que pille es... Me dejan. Tengo roja, me cubro, eh. Cuidado. Cubierto de tres. Murió uno. Cubierto otra vez. Va con fuego el... Pero se ha frenado uno, eh. No sé... Sí, estamos con ahora yo también, eh. No, pero todavía no puede salir. Ya. Aplico. Ay, qué... Se está frenando con huevo, tío. Vale, van top dos. Seguimos. Vale, voy cuarto yo. Sí, pero van top tres, pero nosotros vamos... Eh... Cuatro... No. Tengo fuego, tengo fuego. Vale, vale. Me abro, me abro. Van en bu. Me he matado. Nah, eso es imposible, eh. Matar al... No, pero se ha venido mucho. Ah, no, no. Es la... ¿Ves que te ganan algo, Roberto? No he visto nada todavía. Intenta matar cuando puedas. Cuando puedas. Me ha dado a mí. Tengo go. Le di, pero... Déjame, pues. Mierda, muero, eh. Vale. Sí, tira, tira. Voy segundo. Vale, le va a ir a Nick. Se ha roto, se ha roto. Una bala de doce. Voy tres, eh, Nick. Vale. Uf, vale. Bueno, vale. Cuidado, homo. Spike. Vale, se acaba, se acaba, se acaba. Pero voy por izquierda con la esta, eh. Tienen bala... Vale, no. Ah, no, no. No, no, no. Tienen azul, tienen azul. Tiene estrella. Voy... Diez. Voy doble izquierda de diez. Yo doble de la derecha de nueve. Con estrella, activo estrella de diez. Voy por la izquierda. Voy, voy a ser cerreina. Por mí, sí. Va dando balas, eh. Cuidado, cuidado. Vale. Van a quedar primero en la segura posición. Sí, van para atrás. Azul, una bala de diez. Vale, dos, 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 dos. Vale. Hostia, por eso. Tío, o sea, que se lo he visto todo. Vale, vale, vale. Hace uno, buena, eh. Creo que ha convencido a un tryon. Sí, sí, sí. Pero que han hecho botón. ¡Hostias! Buena, 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 buena. ¡Va, va, va! Que se da la... Vale, no hay, no hay, no hay. De dos a cinco y ahora te digo. La verga Santa Cruz. Vale, entra que ha puesto la carta que faltaba. Vale, guay. Último de ellos. No, no es otro, eh. No, no. Ha sido... Vale. Dos, tres, cuatro, cinco, siete, once. Dos, tres, cuatro, cinco, siete, once. Vale, vale. Vamos con... ¿Qué podemos retar en aquí, tío? Me cambié su turno. Pero que esa no era el menos 30. Cambiados a tu turno. Disco. A ver, dejaos el puto bot. ¿Qué botamos? Disco, mansión. No más disco. No más disco. Dejaos el bot. El bot, dejadlo ahí. Ya está. Vamos, mierda. Sí, de total. Si está más mal que mi puta madre. Venga, toma por puro bot. Tanta tontería. Vamos a ganar o perder igual. A tomar por puro. Muy bien. Muy bien. No mames. No mames. Bueno, no tiene por qué ir mal. ¿Quién la ha votado? Va a votar, lo siento. El Miguel. Va, 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 va. Vamos, go. Puto fan, damis. Venga, va. Tengo plátano de 3. Tengo plátano de 5. Me voy para arriba. Voy 6. ¿Cuánto? ¿3? Me... Intento. Ay, qué cosa. Voy 6. Dejaron plátano. Se lo cobran ellos. Tiene 3 de adelante, eh. Snipe. Joder, tengo plátanos, tengo plátanos. Abridas un poco, abridas un poco. Atajo, atajo, atajo. Vale. Ay, joder. La tiré yo antes. ¿Alguien quedándose? No, no. Pero vamos a tener castillos. Ha quedado, me quedando. Dios. Sí, levanto 4, levanto 4. Tienen verde. Se está frenando. Creo. Me mata. Vale, no, ha hecho el ridículo. Ha hecho el ridículo. Voy... Voy cuarto. Tengo varios... Vale, me voy izquierda. Voy izquierda, voy izquierda. Vale, bien. Bueno. Plátano en 2. Tengo azul. Tira cuando pueda. Va azul. 3, 2, 1. Tienen roja de terapé, Nickan. Creo que te va a nada. Sí, sí. Os quito. Tiro fuego. Ya en 3. Quema cuarto. Ellos. Va azul, cuidado. Ah, me tiré en roja. Mira ahí. Me han tocado 4. Pues tengo verde por este. Me han tocado 5 con este y al quinto. Un rayo es claro. Me quedé en el doble... Tengo rayo, tengo rayo. Vale, os diré yo. Tengo estrellita y rayo. Tengo estrellita y rayo. Pues 3, 2, 1. Ya. Tengo otro. Vale, os diré. Bueno, a ver. Cuanto antes posible, porque si no... Sí. ¿Tenemos el 8 o no? ¿Tenemos el 8 o no? No. Yo no. Pues no sé cómo hay que hacer. Va azul. Me cago en Dios. Vamos top 2. Miradlo, eh. Pues como veáis. 3, 2, 1. Ya. Buena, buena, buena. No, la perdiste. Uy, qué buena. Pasó todo dios. Hostia. Uy, qué buena, qué buena. Qué buenísimo, eh. ¡Balaboo! No estaba, no estaba, no estaba. No estaba. Qué puto de rey, qué puto de lío, tío. Qué puto de lío. En fin. Venga, decid posición. Ah, bueno. No, mejor. Ah, va, va, va. Dejaos el 6.5. ¿He viajado? Sí, 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 sí. Yo he visto 24 en la línea muertos. Pequeñicos. Ya ves. Tú, casi es top 4, tío. Pero me mata. Eeeh, ¿qué coño hacemos? Sí, había como 15.000 personas ahí en pequeñito. ¿Qué botamos? No sé. ¿Cómo fue? ¿Top 2, 4? Top 2, 4. Sí, creo que sí. Top 2, 4, 6 o algo así. ¿Qué pista que se me está petando discos? ¿Va a ser o qué? Venga, vale. ¿Cómo vamos, Roberto? No lo sé. Arroba, arroba Rosemi. Rosemi, vamos de menos 30. ¿Rosemi? Ah, míralo, acabo de poner. Thank you, Rosemi. Vamos, bueno, es muy épico, pero bueno. Vamos de 16 abajo. ¿Qué dice? Ay, Dios. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Al final. A ver, concentración, ¿eh? Sí, sí. Venga, ¿eh? Me está petando Discord. Tengo miedo. Venga, no pasa nada. Es ninja. Venga, vale. Vale, vale. Venga. Mierda, vale. Creo que no salió bien ninguna. ¿Tiene? ¿Han hecho te oro? Creo que han muerto, joder. ¿Es el de la verde? Voy por el amarillo. El de la verde soy yo. Ah, que es, ah, que es. El de la verde soy yo. No voy a hacer el atajo. Yo tampoco. Hago doble atajo. Yo tampoco. Muy bien. Siete. Tiro el roja. Te mata. No, no, no. Te he guardado. Cojo moneda de amarillo. Tiene bomba. ¿De qué posición? De tres. Creo que va muy bien, ¿eh? ¿Quién va primero? Vamos, va a ir a tres. Tiro el roja de tres. Llevo estoy cuarto. Sí, que falta me gusta. Sí, sí, sí. Queda a tres. Venga, venga, venga. Tiro un juez preté. Tengo un plátano. Me lo escargo. Me he cargado. Buena, buena, buena. Voy seis. No, no, me cubro. Tengo roja de cinco. Ay, ¿qué estoy haciendo, tío? Venga, buen... Dios. Venga, Roberto, venga, venga. Te he sido miel, eh. Te he sido miel. Tengo azul. Vale. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Vale, no te vi. Voy de hora izquierda. Ahí detrás, Miguel. Buena, buena. Murieron... Vale, voy dos. Voy seis. Vale, voy quinto. No, van regular abajo. Tienen un homenaje. Voy uno, voy uno. Sí, sí, lo tengo yo. Voy cuarto. Voy a coger dos itens abiertos, eh. Dos itens abiertos. Vale, murió, murió. Tengo verdes de cuarto. Moría uno. Voy tercero. ¿Quién es el nueve? Ellos, vale. Me matan. Cojo doble de nueve. Vale, vale, ahí sí. Tire, tire, tire. Voy siete. Cojo doble con estrella de siete derecha. Vale, no matan bien. Ah, joder. Cojo doble, cojo doble. Tío, un segundo. Uy, qué gusto. Una. Tiene tres rojas. Bueno, bueno. Tiene siete. ¡No mames, joder! Me siguen todos. Joder, 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 joder. Venga, va, da igual. Seguimos, seguimos. Bueno, Jumbo, bueno. Bueno, bien, bien. Venga, aguantamos. Venga, no pasa nada, eh. No tendría que haber usado la set del día. Estoy jugando fatal. Da igual, da igual. Venga, Roberto. Eso no. A ver. A ver. A ver. Es que salgo uno y van a matar. Es que no, 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 no. Lo tiran muy práctico ellos y nosotras no. Me equivocaría una de bugging totalmente. Yo te quiero decir. No, queso. Queso. Es que en las de bugging no vamos a hacer todo grande. Es que salió un botón cinco. ¿Qué quieren? A ver, es que es Japón, tío. Quedan cuatro. Quedan cuatro. O sea... Queso. Vamos, queso. Sí, queso. No, no, no. Es que casi un botón cinco, tío. ¿Puedo terminar aquí por privado? Damos de menos de un top seis. Vale. ¿Faltan tres? Faltan tres o cuatro, sí. Venga, venga. Venga, vamos. Tengo cuatro. Sí. ¿Cuatro? Venga, venga. Aquí hay que intentar buenas arriba, eh. Al principio que anda no es aportivo. Aquí es que un rayo no hace una puta mierda, tío. Yo intentaría seguir todos y... Es que no sé. Aquí ir a un rayo no lo veo muy bien, pero... Vale. Tiramos todos y si matará a alguien, pues. Exacto. Y vaya el último y ya está. Sí, sí, sí. Vale, quedan cuatro, nada más. Que vaya diez y monedas, pues se quede y ya está. Exacto. Voy uno. Voy ocho. Voy a atajar a alguien. Yo también voy cuarto. Tercero. Vamos muy bien. Voy primero. Sí, sí. Yo voy cuarto. Vale, voy cuarto. Tiene tres plátanos, tú. Tiene tres plátanos, sí. Me he matado. Ay, qué me ha hecho esto. Tiene dos plátanos, cuidado, eh. Ah, coge uno. Me cubre eso. Vale, vamos. Top dos, cuatro. Vale, más mal, eh. Papá suena al mal. Venga, vamos ya. Ay, me han sacado. Tres y yo, supongo. Al detajo, Roberto. Vale. Me cubre de dos. Tiene emocionado el tercero. Tiene fuego. Va fuego por la derecha. Me he robado. El tiro rojo. Va en botón dos. Hay un plátano de bueno. Tiene fuego, ahí. Ese fuego es lo delito. Tiene fuego, sí. Te siguen bien. Bueno, estoy aquí todavía, pero... Ah. Joder, níquen, hijo mío. Voy pegado el segundo. No sé dónde está. Tiene roja. Tengo rayo, tengo rayo. Tengo rayo. Vale, vamos. Vale, va. No, vamos, más. Yo voy tres ahora. Vale, es para un fútbol o aquel. Tiene otra roja. Tiene otra roja. Y yo doble pie. Vale. Voy a intentar que me dé a mí. No tienes flote, ¿no? Que me dé a mí, que me dé a mí. No atajo. Me abro. Como va, Roberto. Voy tres, voy tres. Tengo dos. A ver, ¿tenemos dos? Sí, sí. Vale, pues. Vale, vale. Hago cuenta de tres para tarjeta L.S. en el tambor. Os digo yo. Vale, vale, me vale. Vale, vale. Avisate, Roberto. Vale, tres, dos, uno. Ya. Cojo doble de seis, cojo doble de seis. Con estrellas de ocho. No, 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 no. Ay, no. Vale, yo tengo que ir, ¿eh? Voy de la derecha, de seis. Tiro la derecha. Tiro bala. Tengo rojas. Vale. Me ha activado. Ay. No mames. Me la tengo. ¿Te maté en Eikan o no? Me maté de esas lejísimas. Neika en la cara está para algo, ¿eh? Avisa, por favor. Ah, te han quitado a Miguel, joder. Sí, me he quitado. Y no frenéis tan basto porque ya sabían que teníamos rayos. Y tampoco os activéis en el dos. Es que son fallos básicos, tío. Me ha activado justo al fiel. Pero he visto un fiel. A ver, Sliver, iba a quitar el item al 2, pero vi que me seguían 15 de ellos, ¿no? Es que prefiré quitar el item al 2, 3, 4, 5. Y a mí me acababan de matar, entonces hice eso. Pero... Pero bueno. Cuéntanos 3, ¿no? Venga, no pasa nada. Eh... Vamos a una y nos ponemos de la cerca. Sí, vamos con Queso otra vez, supongo. Vale, venga. No lo sé. Y debemos de unos menos 40 y menos 50. Vale, y faltan 3. Sí. Venga. Se puede hacer una remontada. Nos está perdido. Nos toca, creo. No. Vale, vale, no pasa nada. Joder. Venga. Vamos a Z, voy a 3. ¡Ay, no mames! No mames. No te rayes, no te rayes. Cojo de la abierta. No, 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 aquí no se den rayos, aquí no se den rayos. Bueno, salí salen, pero no valen de la mía. Voy monedas abiertas, joder. No, por Badesi, igualmente. A ver, eh... Voy doble derecha. Cuidado, Roberto. Sí, voy derecha. Voy derecha, voy derecha. Tengo azul, tengo azul. Imagino que tira, ¿no? Voy 8. Azul, 3, 2, 1. Voy 10. Ah, no sabía que iba por ahí. Puta madre. ¿Puedo tirar el fantasma? Vale, he quitado a 2. ¿Puedo tirar el fantasma o no? Voy a intentar sacar a 2. Por mes. Por mes. La va, que es para mí o por la izquierda, muy cerrada, abierta. Vale. Sigo 3. Bueno, Miguel. 3-0. Todas las marias. Cuidado. Una balada, Miguel. Bueno. 8. ¿Y los últimos? No. Efe. Bu. Enrique. Bueno. Ay, no. Santa crema. En fin. Ah, era de esperar, te voy a decir. Aún así, menos 30 en la carrera, 7 u 8. Es que ha dado muy bien, tío. Ha dado menos 16. Ahí va, hemos estado, hemos estado ya menos 16. Es verdad, hemos estado menos 16. A ver. Por estar perdido, no está perdido. A ver, no está perdido ya. Bueno, vamos a botar Queso. Ah, que gusta. No, ahora sí que hay que buscar el top. Sí, ahora sí, pero bueno. Que aún así que... Como circuito Yoshi lo veo más. ¿Y eso? Sí, circuito Yoshi. Hombre. A ver. Es un poco lo mismo, sí. Es que en Queso se quedan 4. En Yoshi se quedan 7. Sí, o sea, en ambas se quedan la misma gente. Uno va a dodgear seguro, o sea, eso sí. La cosa es yo que sí. Ay... Tienes a él. Yo me quedo. Yo voy a correr. ¿Y tú, Miguel? Yo, yo corro. Pero me quedo. Yo me quedo. Sí, que se queden. Dale el maquete, Miguel. No sé, hay que irse mucho. Tienen 3 verdes de 6. Detrás tu izquierda. No, no ha quedado mucho, ¿no? No se ha quedado ninguno. No, no, no. Cuidado. Bueno, pues esto es bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Bueno o no. Tira a vos, tira. Bueno, Queso nos está quedando ahora. Se ha quedado 1 de ellos. Cógelo. Voy cerrado con este ya. 8. Pillo. Ah, que mal suerte. Está quedando ahora, ¿eh? Vale, 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 vale. Voy, cojo doble después de ellos. Vale. Bueno, cojo simple, mejor. Mato un 10. Voy con Reina de 11. Tengo azul. Va azul. Tira. Tres, dos, uno. Cojo dos ítems abiertos de día. Estoy cuatro. Coño. Ah, que cabrón. No, está afán con esto. Vale, empala. Tengo rayo, tengo rayo. Vale, vale, vale. Vale, vale, bien. Coge el doble de 11. Tengo dos. Tengo Reina. Tengo una mano, ¿eh? No tengo dos. Pues, quiero a verles primeros ítems, imagino. No queráis. Se va a decir... Ah. Ah, soy yo. Cojo... Doble. Voy con Reina de 11. Tengo tres partes el cuarto, ¿eh? Miguel. Cojo dos ítems abiertos de 10. Vale. Carajo. Vale, voy primero. Voy cuarto. Venga, va, va. Segundo. Oh, mala. Qué buena. Va, toma. Azul incoming. Cojo doble de 9. Va, bala de 12. Cuidado. Y roja este velo. No te vi ahí. Vamos a la bala de 9. Vamos a la bala de 9. Rip, rip, rip. Se me ha caído. Ah, se me ha caído. Vale, vale. Muy bien, este de 8. ¿Dónde está a matar ahí? ¿Aquí es un gol? ¿7? Además se ha acojonado. Pensaba que era un... Así te quedaba verde. Ahí coge. Efe. La verdad es que teníamos nosotros más probabilidad de rayo que ellos. Y por eso no salía. ¿Este era carrera o 11? Sí, sí, sí. Tía, ya hemos perdido. Perdón. ¿Con cuántos puntos deseaste el Nekan? El Nekan con 80. 80, vale. ¿Querás que me una? Un volcán. Ya está. ¿Qué es eso? El Nekan y un volcán. Sí, ¿por qué no? O GBA. O GBA así que ya está. Estaba perdido. Vamos a hacer un top y ya está. Sí. Esa es. Vamos a intentar hacer un top 5 y ya está. Bueno, a ver, tío. De todas formas, si me he soltado tampoco... Tampoco he importado demasiado. No, claro que no. Pero bueno. A ver, yo te digo. Menos difíciles una carrera. 8 o 9. 8 creo que ha sido. Yo con eso ya estoy bastante contento. Ahora vamos de casi 100. Pero bueno, da igual. Joder. Joder. Se me está volviendo a cortar el sonido, tío. Qué perecillo. Me pasó antes. Vale. Me voy a cubrir, ¿eh? De 2. Yo voy 5. ¿Ha muerto alguien? Sí. Yo voy 4. Tío, que empuja. Soy para atrás. F***, que va muy ladero, tío. Sí. Atajo. ¿Qué? Vale. Bueno, atajo a 3. Sobrado. De 9. Sí, yo voy a hacer alguien detrás. Voy cubierto de 8. Voy 6. Para lo quitar ahora en la línea. Voy 8, cojo doble de izquierda. Tengo una roja. Ah, vale. 3 plata, no se puede. Bueno, le pearon. Me freno con plata de 8. Cubierto de 3. Me voy a quitar la prueba. Cuidado que soy yo. Ah, coño, serás tú. Perdón, perdón. No sé lo que he hecho. Bueno, me cargué a ellos dos veces. Sí, sí, sí. Y mi tío, ya. Ay, coño. Van segundo, terceros, ¿no? Espai. Sí, sí, sí. Voy 9. Nada, setas. Vale, ya no. Hostia. Cojo doble. Atajo. Me maté al primero. Tengo otra roja, ¿eh? Vale, 8. Dejame empezar, déjame empezar. Ah, se ha abierto, se ha abierto. Sí, a ver si lo puedo matar. Voy con este de 8. Me abro un poco. Va, que chaval. Va, una mano por ahí. Vale, tengo doble de derecha. Vale, vale. Tío. Tío. Tengo flamitas de 6. Las tiro adelante. Ah. Vamos a estar todos todavía. Voy 6. Bueno, flamitas random. Voy 9. Tírale, tírale. No sé cuánto avanzar. Vale, bateo 1. Buena, buena. Ahí no. 2 todavía. Espera que no explotas en la curva. Lo vi 2. Tiene 100 con 3 rojas. 2. No. Qué doble. Abajo 3. Tengo un paquete entrando a la carrea del aire. Tienen fantasma. Vale, tiro bueno. Me roban. Cuidado, cuidado. Cuidado el trayo. Está arrazo en la bomba. Voy 6. Voy 6. Te siguen ellos y ahora jugan. Hostia, hay un boom. Sí, perfecto. Primero. Tengo un botón 2. Primero. Tengo que querer ayudar. A lo mejor. A ver, ¿dónde tienes? Ay. Colón 3. Bueno. Son muy buenas. A ver, yo he dejado fatal, pero... Creo que no hemos hecho eso. En equipo y tal, le manso hace bien. Sí, sí, sí. Los rayos. ¿Ha habido rayos buenos? Sí, sí, sí. En la 8. Sí, ya te digo. Lo de Musicaio, sinceramente... Es que no sé, tío. O sea, obviamente no ha sido bueno, pero no sé cómo tirarlo mejor ahí. Es que no sé, o sea, yo he visto dos personas nuestras paradas en el doble. Y he dicho, ya está, esto va a salir mal. Porque ya lo sabían que lo teníamos. Y luego si os activáis algunos en el 2, pues le ha dado tiempo a activarse al de la bala. Y le ha tirado casi en el extract. Se ha puesto, vamos, primero, vamos. Segurísimo. A ver, según he visto yo, no han... O sea, no han esquivado a nadie de los que iban 2, 3, 4, 5. Pero supongo que han esquivado a los dos de abajo, sí. La bala que iba por ahí de... Sí, era de ellos, no, no, no. Bueno, pues... Hemos perdido de 110. Terminado. Bueno. Te doy cuenta que... ¿Tenemos opción de ganar el Mundial todavía, por eso? Opción, sí. Ah, vale. Hemos ganado, chicos. Sí, o sea, a ver, ahora mismo, mira. Ahora mismo, la semana que viene, el sábado, vamos a jugar contra el ganador entre Canadá y Estados Unidos... Perdón, y Reino Unido en principio. ¿Vale? A Canadá y Estados Unidos, a UCAS, se le debería ganar sin demasiado... Si hemos ganado opción a USA, se le debería ganar a estos dos. Después, si ganamos ese partido, iremos contra el perdedor... O sea, no, contra el ganador entre Alemania y el que gana entre México y USA. O sea, iremos o bien contra Alemania, o bien contra México, o bien contra USA. Me da miedo Alemania. Sí, Alemania yo creo que es la más difícil, pero... Bueno, México también está bastante fuerte, pero entre que tienen jugadores que están en la con el Crash Team...